Y ahora sí, nos vamos al Consejo Municipal de Rosario, porque hoy juraron los nuevos ediles, los que ingresan 13 de las 28 bancas van a ser renovadas. Estuvimos hablando con las autoridades para que nos cuenten los nuevos tiempos que se vienen. Por un alto nivel de consenso, se lograron imponer hoy las autoridades del cuerpo, y tiene que ver con esto, un Consejo muy diverso, que tiene que tener como objetivo principal trabajar para empezar a solucionar los graves problemas que tiene la sociedad rosariana. Está claro que estamos hablando en primer lugar de inseguridad, falta de empleo, limpieza, transporte, tránsito. Creo que hay una agenda muy variada, pero es momento de dejar las diferencias internas, de dejar lo partidario y empezar a trabajar por una Rosario distinta. Y esto, que no suene a la frase hecha, estamos realmente con un nivel de desesperación en la gente que preocupa muchísimo. Y hoy todos somos víctimas de manera directa o indirecta de lo que se está viviendo en la ciudad en materia de inseguridad, y creo que es el desafío más importante. La verdad que una conformación que sigue dándonos el gusto de tener el único Consejo del país que tiene más mujeres que varones. Seguimos teniendo 16 mujeres sobre 12 varones, sobre 28 concejales y concejalas, y bueno, muchas presidentas de bloque mujeres. Así que, la verdad que muy contentos. Porque, sinceramente, yo creo que gran parte de la clave para haber logrado aprobar muchísimas cosas por unanimidad y por no nos de acuerdo en un momento tan difícil como fue la pandemia, creo que tiene que ver con esto que las mujeres estamos acostumbradas a trabajar juntas en temas muy complicados, muy difíciles, y cuando tenemos que trobar temas de la ciudad nos ponemos mucho más fácil de acuerdo. Bueno, entre ellas renovadas la presidencia. ¿Y cuáles son las expectativas? Porque de las 13 bancas que se renuevan, muchos continúan, otros tantos son nuevos, que vienen de otro palo, que no es la política. Bueno, yo creo que es una muy buena noticia que la gente que no está involucrada se involucre, lo haga con compromiso, asumiendo una candidatura que siempre es muy, pero muy difícil. Y creo que lo van a hacer muy bien. Y creo que esa frescura, esa espontaneidad que tiene alguien que no viene de la militancia política también la hace bien al contexto. Estamos contentos. Creemos que representamos a mucha gente que nos eligió en las elecciones. Así que, bueno, haciéndonos cargo de todo eso. Y, bueno, más que los lugares y los espacios, lo que más siento es representar, ¿no? Junto con toda nuestra lista a muchísimos rosarinos y rosarinas que nos votaron y también a los que no nos eligieron. Así que aquí estamos tratando de meter nuestra impronta, nuestras ideas, nuestra forma de pensar la política para adelante acá en el Consejo. La gente ya te conoce, tu trabajo de toda la vida, siempre en contacto con la gente, esta vez de otra forma en el Consejo. Así es. Uno es siempre el mismo. Yo soy siempre el mismo. Uno debería ser siempre el mismo. Trabaje donde trabaje, esté en el lugar que esté. Pero sí, por supuesto, con mucha responsabilidad, ser una autoridad del Consejo, que tantas veces vine como vos hace 20 años atrás a este mismo lugar donde estamos ahora a hacer entrevistas. Aprendí mucho estando en la calle, hablando mucho, escuchando mucho. Así que quiero dedicarle un año de mi vida a hacer algo por los demás. Pero sigo siendo periodista, sigo siendo el de Botelos, el que quiere volver a la calle. Este es un momento de la política, de la acción de actualidades. Es importante, con mucho cariño, con familiares que nos vienen a ver y a saludar, militantes. Pero bueno, no hay que perder la sintonía que la realidad está en la calle, no está acá solamente, y que la gente tiene muchos problemas y que tenemos que ir rápido a su encuentro para empezar a gestionarlos.